Bueno, hemos comprobado que en la constitución de determinados ayuntamientos ha ocurrido algo que, desde nuestro punto de vista, es lo más significativo en términos políticos. Y es significativo por dos cosas, porque, en primer lugar, eso demuestra que el cambio de ciclo político está ahí. Y el cambio de ciclo político anunciado en estas elecciones ha generado un cierto terremoto en el establishment también de este país, que lo que ha producido como consecuencia, en términos de alianza política, es que antes existía en estos tres territorios, fundamentalmente, Navarra es diferente, una alianza histórica entre el PNV y el PSE, que, efectivamente, legítima, para nosotros de bicicleta estática, ni abertzal ni socialista. Un gobierno Nini, en muchos sitios, que se neutraliza mutuamente, en términos sociales y en términos nacionales. Pero, bueno, esto es una acción legítima. Ahora la novedad es que han incorporado al PPVox a la Santa Alianza para mantener establishment y para impedir que Euskal Herria Bildu acceda a determinadas instituciones. Esta es la novedad política de la constitución de ayuntamientos en esta última semana. Entonces, yo creo que esto cabe resaltarlo, porque desde nuestro punto de vista, en términos políticos, es muy reseñable. Nosotros y nosotras hacemos un resumen de qué significa esto en términos gráficos. Mirar las caras en La Bastida, mirar las caras en Guernica, mirar las caras en Durango. Y más que un pacto por, digamos, la defensa de los intereses de la gente, era un pacto que a algunos les daba una cierta vergüenza y no lo podían ocultar en sus rostros. Porque no es, ni desde el punto de vista virtual, ni desde el punto de vista de izquierdas, normal que el PNV, el PC o el PSN se empeñen en comprarle los marcos a la derecha, comprarle los marcos a la ultraderecha y hacerles la campaña electoral. Porque ahora hemos visto cómo el candidato del Partido Popular se jacta de las cosas que hace en nombre de, evidentemente, los gestos patrióticos que han hecho en Durango, en Gasteiz. Hay una cosa que no pueden ocultar. Es que en Gasteiz, en Durango y en Guernica hemos ganado nosotros. Hemos ganado nosotros. Y que nosotros seguimos siendo, independientemente de los pactos, la primera fuerza política, electoral y municipal de este país. Cosa que esperemos que confirme en las siguientes elecciones. Desde nosotros, desde nuestro punto de vista, quienes hacen esto, solo tienen un objetivo, que es mantenerse en el poder. Un objetivo legítimo, pero que se hace a consta de incorporar a Pepe Box a esa alianza. Con todo lo que eso quiere decir. Con todo lo que eso quiere decir. Entonces, consideramos que es un grave error estratégico, primero porque hace que fuerzas que están en la marginalidad política y electoral en este país, recuperen cierto protagonismo, porque les facilita la campaña electoral de las elecciones generales y porque genera un clima en el país que no es bueno para el país. Que no es bueno para el país. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué contribuye a mejorar este país un pacto PNV-PSN con UPN y el PP? Esto es lo que tendrán que explicar. Yo sé que tienen graves dificultades para hacerlo, pero es lo que les corresponde hacer. Esto se hace en función de qué objetivos políticos. En base en qué objetivos políticos se hacen estos acuerdos. Porque acuerdos, a verlos, haylos. Haylos. Y es evidente. Entonces, bueno, esta es la respuesta que deberían de hacer, o deberían de dar a la ciudadanía de este país, los que han hecho estos pactos. Gracias. Gracias.